Bueno gente, ¿cómo andan? Un video más o menos sencillo y corto, la manera más sencilla que encontré de explicar la luz de válvula y que sea entendible, porque una cosa es hacer el tutorial, mostrar cómo dar la luz de válvula, todo, pero el tema es entender, como decía, el tema es entender cómo funciona el mecanismo adentro. Nosotros en el motor de 6 cilindros, especialmente el que vamos a trabajar hoy, tenemos 6 cilindros obviamente que trabajan a la par, de 2 en 2, el pistón 1 trabaja con el 6, el 2 con el 5 y el 3 con el 4, ¿se entiende? Entonces, cuando sube el 1, sube el 6, cuando sube el 2, también sube el 5, cuando sube el 3, también sube el 4 y los otros van bajando respectivamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer, subimos el pistón 1, lo subimos arriba del todo y ya vamos a saber que el 6 también está arriba del todo. El tema es saber cuál está en balance y cuál en compresión. Cuando está en compresión es cuando hay que darle la luz de válvula. Entonces, acá tenemos la leva, yo lo dibujé así gráficamente para que se entienda. Esta es la leva, ¿no? Tenemos la leva acá representada. Este está en balance, porque podemos ver que el camón está empujando la varilla al vástago. Y acá también, está empujando una y dejando de empujar la otra. Está en balance, están casi las dos moviéndose en simultáneo. Eso quiere decir, este es el cilindro 1, que el cilindro 6 va a estar en descanso o en compresión. Los dos camones van a estar apuntando hacia abajo y el botador va a estar tocando en la parte donde no hay elevación de la leva, donde no está el camón, en la parte lisa. Eso quiere decir que está en descanso y está en compresión, que las dos válvulas están completamente cerradas. Y ahí es donde hay que darle la luz de válvula. Ahí es donde tiene que haber una apertura acá, entre el balancín, el registro de balancín y la válvula. ¿Se entiende? Entonces cuando el cilindro 1 está en balance, el 6 va a estar en compresión. Cuando el 2 está en balance, el 5 va a estar en compresión. Cuando el 3 está en balance, el 4 va a estar en compresión. Y en la próxima vuelta va a ser al revés. El 6 va a estar en balance y el 1 en compresión. El 5 va a estar en balance y así. Entonces ahí le van dando la luz de válvula correspondiente. ¿Cómo identificar? Ahora vamos a ir al motor para identificar cuándo está en balance y cuándo está en compresión. Esto es lo mismo para los motores de 4 cilindros, de 8, de 12, de 32 cilindros. Es lo mismo. El 1 sube con el pistón 4, el 2 con el 3. Y así se le da la luz de válvula. Ahora vamos a pasar al vano motor. En este caso tenemos botadores hidráulicos. Que también les voy a enseñar cómo darle luz a los botadores hidráulicos. O cómo yo le doy luz a los botadores hidráulicos para que quede lo mejor posible. Bueno. Empezamos sacando la tapa de válvula, obviamente. Y giramos el motor. Yo ya lo posicioné y sé que el cilindro 1 está en balance y el 6 en compresión. Como pueden ver, rotando el motor en su sentido, que es sentido horario, la rotación natural del motor. Ahí pueden observar que la válvula de escape... ¿Cómo sé que esta es de escape? Muy fácil. Miren los múltiples. Este es el múltiple de escape. El múltiple de escape. Y acá se ve el de admisión, que está entrando a esta válvula. Entonces yo sé que ya esta válvula es de escape. Como pueden ver, está terminando de cerrar. Y si miran la de admisión, que es la de al lado, está empezando a abrir. Eso es balance. Cuando una está cerrando y la otra está abriendo. O sea, lo dejan en ese punto. Donde una cerró y la otra está queriendo abrir. Ese es el punto de balance exacto. Entonces ahí se van a lo último. Al cilindro 6. Y este va a estar en compresión. Bueno, este como es botador hidráulico, no lleva luz. Pero yo para dejarle la luz aproximada a los botadores hidráulicos, lo que hago es... Ahora el motor está en frío y aflojo esto hasta que yo puedo girar el vástago. El vástago lo giro con la mano, así como se ve acá. ¿Ven que los dos vástagos los puedo girar con la mano? Esto no tiene nada de juego, pero esto queda libre. Está en frío el motor ahora. Después en caliente hay que corroborar que funcione bien. Bueno. Ahora sigo girando. Y como el orden de encendido del Falcon es 1, 5, 3, 6, 2, 4, 6, 2, ahora va a venir el 2. El 2 va a estar en compresión. Eso quiere decir que el 5, que es el opuesto al 2, va a estar en balance. Acá vamos a ver, estos dos son del cilindro 5. Como se cierra, se empieza a cerrar la válvula de escape. Y se quiere abrir la admisión. Ahí está un balance este. Entonces volvemos al 2. Y nos fijamos si podemos girar esto con la mano. Este está bien y este está un poco duro. Entonces lo voy a mover un poquito nomás. Ahí estamos. Gira con la mano. Bueno. Siempre respetando el orden de encendido vamos a saber cuál es el próximo que le tenemos que dar la luz. Orden de encendido es cuando tira la chispa el distribuidor. Después del 2 viene el 4. Este es el cilindro 4. Entonces sabemos que lo opuesto al 4 es el 3, el que tiene al lado. Como pueden ver ahí tiene la válvula de escape abierta completamente. Giramos hasta que empiece a cerrar. Y ahí empezó a abrir la admisión. Ese es el balance. Entonces ya sabemos que el 4 va a estar en compresión. Vengo acá y corroboro. Gira bien. Y este gira bien. Joya. Este no hay que tocarlo porque está joya. Y bueno, después del 4 arranca de nuevo. 1. Entonces nos vamos al 6. Y como pueden ver está abriendo la escape. Ahí se ve como va cerrando la escape. Y empieza a abrir la admisión. Ahí está en balance. Me vengo al 1. Y corroboro. Este está bien. Pero el escape está a un toque muy apretado. Yo le estoy dando la luz ahora en vivo porque no se lo había revisado. Y ahí gira bien la varilla. Y la otra también gira bien. Así que está bueno. Bueno. Tenemos el 5 ahora. 1, 5, 3. Le tenemos que dar al 5. Entonces sabemos que lo opuesto al 5 era el 2. El 2 está la válvula de escape abierta. Y ya está. Ahí está. Cierra la escape. Empieza a abrir la admisión. Y nos vamos al 5. Y revisamos las varillas. Esta gira bien. Y la otra está un poco apretada. Abrimos un poquitito. Ahí está. Joya. Bueno. 1, 5, 3. El 3 es este. Y el opuesto es el de al lado, el 4. Giro. Giro. Y giro. Entonces ahí. Cerró la escape y empezó a abrir la admisión. El balance es que abre una y cierra otra. Me vengo acá al 3. Me fijo el vástago. Y este está apenas un poquito apretado. Lo vamos a abrir. Este era así. Ahí estamos. Trato de hacerlo lo menos cortado posible el video para que se entienda bien. 1, 5, 3. 6. Al 6 ya lo había dado. Y bueno. Y el resto todo. Entonces ya están todos. Bueno. Y les voy a mostrar a ciencia exacta cómo se da en los botadores hidráulicos. En los botadores fijos, perdón. Para los que entraron a este video y querían ver eso. Repitiendo el mismo proceso. No sé si se llega a ver. Número 6. Está en balance. Como ven ahí. Está cerrando la escape. Y empieza a abrir la admisión. En el 6. Nos trasladamos al 1. Y bueno. Ahora está apretado porque esto es botador hidráulico. Pero lo voy a abrir hasta que quede luz. Estaban apretados mucho de más estos botadores. Estaban muy presionados. Bueno. Ahí tiene juego como pueden ver. Y se puede escuchar también. Entonces. Yo tengo acá la sonda 040. Lo pongo acá. Entre la válvula. Y el balancín. Y acá no tiene que quedar juego. Ven que ahí se mueve el balancín. Bueno. Entonces yo agarro. Y aprieto. Hasta que se va el juego. Falta. Y esto tiene que quedar libre. Ahí está un poco apretado. Yo quiero tirar. Y sale apretado. Ahí aflojamos un poquito nomás. Como pueden ver. Ahí corre bien. Y no tiene juego esto. Entonces ahí aprietan la contratuerca. Que tendría el botador fijo. Sin que se gire el registro. Y corroboran de nuevo. Puc. Sacan. Y ahí le va a quedar un pequeño juego. Pero ese es el juego que tiene que tener. Entonces meto la sonda. 0.40. Y entra bien. Entra media apretadita. Tampoco muy suelta. Y ahí quedaría en la luz de válvulas. Que llevaría un botador fijo. Si quieren darle menos. Le pueden dar 0.38 o 0.36. Y van probando. A ver si le queda muy ruidoso. Yo le daría 0.38 de entrada. Y bueno gente. Si les sirvió este video. Háganmelo saber ahí en los comentarios. Y nos estaremos viendo en la próxima. A ver con qué volvemos. Lo dejo con el cierre. Chau. 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 Chau.